Piloto aviador o estudiante de aviación, ¿sabes que más del 80% de la información que recibimos en cabina es a través del sentido de la vista? Soy José Luis Merino, capitán piloto aviador y médico cirujano oftalmólogo especialista en terapia visual aeronáutica y quiero invitarte muy cordialmente a que acudas a nuestra consulta donde te realizaremos un examen médico oftalmológico completo donde haremos una evaluación completa de tus ojos, tus globos oculares por supuesto y tu función visual en un examen compuesto por más de 30 pruebas objetivas en las cuales determinaremos las capacidades y diferencias visuales que requiere un piloto aviador para llevar a cabo una operación aérea segura Contamos con sistemas de simulación de vuelo que te van a ayudar a entrenar tu visión y tener un vuelo mucho más seguro Así que acude con nosotros a terapia visual aeronáutica Merino óptico cirugialas Te esperamos ¡Gracias!